Mierda Hola, muy buenas. Parece que Artur Mas lo tiene todo pensado, pero no, no es así. Hay algunas cosas que se le escapan. Nos enteramos ayer, o al menos yo me enteré ayer, de que la Asamblea Nacional Catalana, que es un estamento civil que da cobertura al proceso independentista, está elaborando un informe sobre los efectivos que necesitaría la nación catalana para su defensa. Esto no está todavía terminado por lo que se ve, pero a saber necesitarían lo siguiente. Dos o tres patrulleras de litoral, tres o cuatro patrulleras de altura, cuatro o seis embarcaciones no tripuladas, cuatro o seis aeronaves no tripuladas y un remolcador. Además, dice el informe, que también necesitarían unos dos mil efectivos, que puestos a verlo de verdad seriamente, habría que añadir por lo menos otros 500. ¿Por qué? Pues porque de dos mil, 500, por lo menos, efectivos efectivos no son. O sea, que por lo menos otros 500 más. Además, el informe recomienda que la formación de estos marines o de estos marinos para la defensa del Mediterráneo, para la defensa de la costa, deberían ser formados por alguna escuela, por alguna academia, por algunas fuerzas extranjeras con las que habría que llegar a acuerdos, y recomienda que sea el Reino Unido quien forme a estos profesionales de la defensa marítima. No está mal pensado, pero puede tener un problema, y es que luego, a la vuelta, cuando empiecen a navegar por las costas catalanas, o lleguen a Barcelona, empiecen a navegar por la izquierda, y eso puede ser muy peligroso. También digo yo, ¿para qué van a llegar a acuerdos con alguna fuerza, o con algún país extranjero, pudiendo llegar a acuerdos con España, que al fin y al cabo, los fines de semana, cuando les dieran el pase per nocta, podrían ir a visitar a la familia que les pilla muchísimo más cerca. También recomienda este informe, que los Mossos de Escuadra tengan que hacer algún trabajo extra de vigilancia marítima, además de sus labores, las labores que hacen ahora mismo, y... por lo menos al principio, ¿no? Por lo menos al principio. Y digo yo, ¿por qué solamente se trata de defender la costa? ¿Han descartado que puede haber alguna invasión por tierra? ¿Eh? ¿Por el Pirineo? ¿Quién dice que no puede llegar el ataque por la parte de Noguera? ¿Eh? ¿O por arriba? ¿Por la parte de las montañas? Si lo piensan bien, lo mismo ponen a los monitores de esquí de Baqueira Beret a hacer vigilancia ojo a vizor en las cumbres, por si viniera alguien por allí. No sé, no sé, digo yo, por lo menos al principio, hasta que esté formado lo que han llamado comando expedicionario, que serían los que se encargarían de la defensa fuera de la zona mediterránea. Bien, a mí... no se me ocurre... bueno, sí se me ocurren muchas más cosas, pero no quiero dejar pasar este momento para dar paso a una persona que nos ha llamado y que quiere aportar alguna otra reflexión. Hola, muy buenas, ¿qué es lo que usted quiere decir a este respecto? Pues yo creo que a eso que ha dicho le falta arrematarlo, porque no está arrematado. Bueno, eso ya lo he dicho yo, que le faltan fuerzas por terrestres, ¿no? No, pero si ya no es por eso, todo el mundo sabe que hoy en día es muy fácil atacar buceando, porque no te ven y se te plantan en lloré de mar un ejército de buzos echando hostias. Coño, pon un submarino al menos, que es... es que yo no sé de verdad en qué están pensando. Tiene usted razón, ¿no será usted marino? No, señor, no, que yo soy lo que pasa, es que soy de Cartagena y ya sabe, la cabra tira al monte. Ah, ya, ahora lo entiendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, agradezco su aportación y a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y antes, dejarle aquí un bello cántico a Artur Mas, con todo mi corazón, que dice así. Marinerito, soy del agua vivo, pero en llegando a tierra, ahí me bebo el vino. Marinerito, soy del agua vivo, pero en el agua vivo.